Usuarios veracruzanos agradecen el servicio y atención que ofrece la Secretaría de Gobierno a través de la Subdirección General de Legalización y Permisos, en donde acuden a legalizar los documentos a utilizar al interior del país o a postillar aquellos que usarán en el extranjero. Estoy legalizando el certificado de bachillerato de mi hija. Hasta ahorita ha sido muy amable y muy cordial. Nos han orientado bien y han tenido mucha atención. La atención es excelente, es un trámite de mi esposa. Gracias por ver el video.